¡Qué tal, gran cinémanos y gran cinémanas! Han pasado casi nueve años de cuando los vimos por primera vez en la película Madagascar y aunque eran personajes secundarios, la personalidad de los pingüinos conquistó tanto a la audiencia infantil que el canal Nickelodeon les dio su propia serie. Esto es Los Pingüinos de Madagascar. Ahora después de verlos en las tres películas de Madagascar y tras el éxito de su serie, DreamWorks decide darle su espacio a este cuarteto de emplumados. Hola, ¿ustedes son mi familia? No tienes familia y todos vamos a morir. ¿Qué? Ahora cuando el mundo necesita ser salvado, llegan los pingüinos. Su historia y su vida como agentes encubiertos. Oye tú, ¿dónde está Leigh? ¡Escúpelo todo! Señor, es un calamar bebé. Los pingüinos de Madagascar. Oye, Elbrus, ¿alguna vez te ha salido un barro tan grande que no sabes ni cómo esconderlo? Sí, McFly, me pasó mucho en la pubertad. ¡Era horrible! Horrible es que no sea un barro lo que te salga, sino unos cuernos. ¿Cómo? Sí, en la nueva película de Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe. Bueno, ese, el que era Harry Potter, pues ahora cambia su varita mágica por un par de cuernos. Ahora Daniel, o Daniel, o como se diga, es un chico que es el único sospechoso de la muerte de su novia Merrin. Al cumplirse un año de este extraño asesinato, Ignatius o Ignacio, o Nacho para los cuates, posee un poder macabro que utilizará para descubrir al asesino de su amada. ¡Ay, qué extraña película! Pero bueno, ¿qué podemos esperar si es del director que hizo la película de Piraña 3D? Bueno, Ebrus, pero no creo que Cuernos esté tan mala. La historia está basada en el libro de Joe Hill, que es nada más y nada menos que el hijo de Stephen King. Pues, ¿qué te parece si vemos qué opina el mismísimo Daniel Radcliffe en esta entrevista que le hice en exclusiva para Estrenando? Daniel, ¿no estás harto de que te pongan cosas en tu frente? Digo, con Harry Potter tenías un trueno o algo así. Y ahora en esta película llevas unos cuernotes, después que te pondrán una L de Loser. Sí, a mí me gusta que me pongan cosas mientras me den chamba todo lo que quieran. Además, creo que me veía bien con esos cuernos, era como maléfica. Por cierto, yo quería ese papel, pero como era para mojarse lo diera a Angelina Jolie. Es difícil que la gente te vea como el maquito. ¡Ebrus! Creo que ya crecí y me dejé la barba. ¡Ebrus, esa entrevista no es real! ¡Jamás estuviste con Daniel! ¡Claro que sí, McFly! ¡Mira, hasta estoy a cuadro! Pero bueno, se nos terminó el tiempo, amiguitos. ¡Muchas gracias por acompañarnos! Bueno amigos, nos vemos el próximo jueves con más estrenos. ¡Yo soy el Bruce Wayne! ¡Y yo McFly! ¡Esto es... ¡Estrenando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.